Afirma el regidor Francisco Reyes Novello que el accidente protagonizado por el visitador de derechos humanos en la isla, Jorge Irizón Marrufo, es una situación lamentable que los funcionarios deben evitar, pues con este tipo de actitudes se falta al respeto a la ciudadanía para la que trabajan como servidores públicos. Es un hecho lamentable, reprobable. El hecho de ser un servidor público no te impide que puedas tener una vida social, pero controlada y más cuidada. Lamento que un visitador de los derechos humanos le haya pasado esto y pues tendrá sus consecuencias. Ya el gobierno del estado por medio de la Contraloría Estatal lo revisará y ellos tomarán su decisión a ver qué procede con esta persona. El concejal del Partido Verde Ecologista de México afirmó que este tipo de acciones son reprobables y será la instancia correspondiente la que emita una sanción en contra del representante de derechos humanos en el municipio, quien en otras ocasiones ha estado relacionado en accidentes y el consumo de alcohol. Yo te puedo informar y respetando las instituciones que ya el gobierno del estado, a donde él está adscrito y él debe de responder y dar sus, ahora sí que parte a lo que hizo, la Contraloría lo revisará y ellos mismos darán la opinión y el veredicto a que sucederá con esta persona. Yo pienso que hay que cuidar la integridad principalmente, tanto de la persona como de los demás ciudadanos que transitan por las vías de comunicación de la isla. Es lo que repruebo, repruebo que no se tenga ese cuidado y se exponga a las vidas de otras personas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.